¿Cómo te sientes para el juego del sábado? ¿Cómo te sientes para Argentina y México en ese partido? Bien, bien, confiado. Yo creo que el equipo, después del duro golpe, la cachetada inicial va a reaccionar. Yo creo que los jugadores hablaron y ahora ya más despiertos y en el segundo partido más enfocados vamos a poder conseguir un buen resultado. ¿Le tienen bien tomada la medida a México en el Mundial? ¿Es una costumbre que le ganen a México? Sí, bueno, justamente yo estuve en el Mundial 2006 en la cancha, en el famoso gol de Maxi Rodríguez. Así que tengo un último buen recuerdo de Argentina-México. Oye, todo parece indicar que Funes Mori podría ser titular el sábado. Ustedes lo conocen bien. ¿Qué opinan? ¿Les despreocupa un poco Funes Mori o la verdad no? Yo, mirá, como hincha de boca te digo que no, no me preocupa. Ahora, no creo que el Tata lo ponga, pero si lo pone y Funes Mori llega a hacer un gol, no puede volver a pisar a Argentina. En realidad, no puede volver. ¿Qué significaría para ustedes como argentinos que posiblemente Funes Mori los pueda eliminar de un Mundial? No importa a quién, si quedamos eliminados, no importa a quién nos elimine, es un desastre. Pero tenemos fe, tenemos fe y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!